y para el área de recursos humanos, tal cual así se reportó al Instituto Nacional Electoral, absolutamente de forma transparente. No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna, de hecho es parte de la persecución, obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando, sin más, fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto. Sin más, no existe ningún otro. Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, hoy 14 de marzo del 2023. Escandalazo en el pan. Marco Cortés por fin lo confiesa todo, después de negarlo, no le quedó de otra que por fin aceptarlo. Y es que como ustedes acaban de escuchar en este video, ahora llama prestación de servicios el corrupto sinvergüenza caradura de Marco Cortés, así como el mismo PRI, son partidos políticos corrompidos y estafadores del heredero de México. Hay mercenarios que quieren engañar con mentiras y ahora a un pueblo que despertó porque dice que él no tiene ningún vínculo con Genaro García Luna. Decían a capa y espada que él nunca fue panista, que Calderón jamás le preguntó al pan, pero ahora resulta que sí acepta que existe un contrato del convicto Genaro García Lula, donde le prestó servicios al pan, y sí, así como ustedes escuchan, y por más ni menos que de un millón 160 mil pesos. Pero resulta que decía Marco Cortés que no tenían un vínculo y a raíz de que exhibieron esto en las redes sociales, pues resulta que sí tiene que reconocerlo Marco Cortés. De hecho aquí está, este es el contrato de un millón 160 mil pesos que revelamos este lunes en sin embargo del pan a la empresa del narcotraficante Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón y el senador panista Gustavo Madero. Sigue mudo, sí, es el mismo de los moches. Inclusive pues aquí están las copias de este documento, pero como siempre dicen estos hipócritas panistas que son perseguidos políticos y que el gobierno está usando todo esto en contra suya para golpetearlos. No, 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 a diferencia de ellos, aquí están las pruebas. O sea, ni aún presentando las pruebas reconocen que realmente sí tenían vínculos con el crimen organizado y en este caso con Genaro García Luna. Marco Cortés reconoció la existencia de dicho contrato y en su defensa acusó persecución. O sea, esto ya es la retórica de toda la derecha. Es que este gobierno nos persigue, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos está persiguiendo. Es lo que saben decir. Pues según dice, busca desprestigiar a la más firme oposición en el país. Órale, ahora resulta que ellos son la más firme oposición en el país. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces, consideran ellos que son la oposición más firme en el país. Y es que como dice aquí, vean ustedes. Luego de que se diera a conocer, aquí está, la existencia de un contrato del PAN con el secretario de Seguridad Calderón, Genaro García Luna. Y tras haberlo negado, ahí está, miren, tras haberlo negado, hoy el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció la existencia de dicho contrato y en su defensa, lo acabamos de repetir, acusó persecución por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo que hace el cártel inmobiliario, les descubren que hicieron un fraude megamillonario y afectaron a muchas familias de las alcaldías y resulta que es persecución. Y dice aquí, no existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna, de hecho es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero es parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país. Luis dice que fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal. Lo dijo en red de prensa virtual a ser cuestionado sobre el tema, acompañado de los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados. Y como dice acá, y es que aunque el PAN ha negado vínculos con el exfuncionario en el gobierno de Calderón, salió a la luz el contrato fechado en abril del 2015 entre los panistas. Y GALC Security Consulting confirma el cobro de un millón 160 mil pesos, que de hecho es este documento que acabamos de presentar. Y el mismo Álvaro Delgado de hecho lo dice, este es el contrato. O sea, no hay persecución política, no hay de que lo están inventando, ahí está el contrato, ahí están los documentos. Y dice cínicamente, pero es el único que hemos hecho, o sea, no hemos hecho más contratos, estén tranquilos. Solamente tuvimos un vínculo con el crimen organizado y de ahí nos regeneramos. Creen que el pueblo está tonto, creen que el pueblo sigue ciego para seguir engañado por estos corruptos de cuello blanco. Y en este caso, el mismo Gustavo Madera del PAN sigue mudo, no ha dicho ninguna sola palabra de esto. Miren, y decían que no, se confirma que el PAN sí pagó más de un millón de pesos a una empresa vinculada a García Lunda. Y el que lo hizo en ese entonces fue el mismo Gustavo Madero. Sin embargo, hasta ahorita no ha salido a aclarar nada. Y bien en este pequeño video, lo exhiben y vean cómo hasta le preguntan y dicen que eso hay que dejarlo en el pasado. No les conviene hablar de esto. Escuchen ustedes. No cabe duda que la doctrina de los conservadores es la hipocresía. El pasado 23 de febrero, el senador del PAN, Gustavo Madero, solicitaba a su grupo parlamentario explicar su participación en los negocios ilegales de Genaro García Luna. Yo creo que el PAN tiene que hacer mucho más. Debe pedir que se aclare hasta qué punto fue una organización que actuó dentro de un gobierno o dos gobiernos del PAN para que se castiguen a todos los que están o estuvieron involucrados. Recientemente, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el PAN, cuando el mismo Gustavo Madero era dirigente nacional, dio contratos millonarios a empresas a nombre de García Luna. Aquí tenemos nosotros una operación, el 24 de abril de 2015, una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano, del Partido Acción Nacional hacia GLAG Security Consulting Technology. RISC, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna. Un millón ciento sesenta mil pesos, moneda nacional. No obstante, parecía que ya sabía lo que venía, pues durante la marcha del 26 de febrero fue abordado y pareció evadir el tema, diciendo que había que mirar hacia el futuro. ¿Cómo van a convencer a la ciudadanía ahora con un exsecretario de seguridad en prisión? No tiene que ver eso con el futuro, estamos hablando del futuro, no del pasado. Pero el electorado va a tomar en cuenta a García Luna en prisión, señor. Va a tomar en cuenta todo y va a hacer un balance y va a ver quién le ofrece el mejor futuro. Yo estoy seguro que el mejor futuro lo vamos a construir nosotros. Así de hipócritas, así de cínicos, toda la oposición. Y cuando se le preguntó a Gustavo Madero, dice que no tiene nada que ver, que esas cosas del pasado ya quedaron en el pasado y que ahora todas las cosas son nuevas porque él es un hombre limpio. Increíble el cinismo de estos políticos corruptos de cuello blanco. Escandalazo en el pan, Marco Cortés lo confiesa todo después de negarlo con uñas y dientes. No le quedó de otra que aceptarlo. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal, de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. De igual manera a todos los que nos están acompañando, los invito a suscribirse al canal nuevo que tengo con mi esposa. Como ustedes saben, hace unos días nos hackearon los canales y pues el que no se ha podido recuperar es el de mi esposa y el mío que es Juntos. Ahora sí que Juntos le damos, Juntos hacemos historia, por lo cual tuvimos que crear un canal nuevo que se llama Juntos le damos voz al pueblo. Bueno, lamentablemente ya llevamos 106 mil suscriptores, pero nos hackearon el canal, no hemos podido recuperar la cuenta, seguimos en pláticas, pero mientras son peras o son manzanas, nosotros abrimos un canal nuevo que se llama Juntos le damos voz al pueblo para empezar desde cero y pues les agradecemos a quien gusta acompañarnos y suscribirse a nuestro canal. Juntos le damos voz al pueblo. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.